Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos han preguntado cómo elaborar una partida de apertura en la contabilidad. Y es que la partida de apertura en la contabilidad puede venir de varios eventos. Es decir, por ejemplo, puede ser que sea una partida de apertura de un nuevo ciclo de contabilidad o un nuevo periodo contable. Podría ser una partida de apertura por una empresa nueva totalmente de propiedad individual. O podría ser una partida de sociedad anónima. Es decir, pueden haber muchos ejemplos, pero vamos a tratar algunos de ellos. Por ejemplo, si nosotros asumimos que estamos abriendo una empresa nueva, totalmente, nuevita, y que la persona que la abre decide abrirla de manera individual, es decir, patrimonio personal, que tiene sus ahorros ahí y que los ahorros que tiene suman 100 mil, pero que además ha pensado en, pues, colocar su vehículo. Tiene varios vehículos, pero uno de sus varios vehículos ha pensado colocarlo como capital en la empresa. Y de repente también pensemos que tiene por ahí un anaquel o un mostrador que podría también usarlo porque no está haciendo nada en su casa y ha decidido colocarlo como parte de la empresa. Así es de que va a empezar su empresa con dinero propio, con un vehículo propio y con un mostrador propio o anaquel propio. Así es que vamos a hacer la partida de apertura. Partida número 1 de fecha 1 de enero del año X1. Esta fecha puede cambiar porque las empresas pueden empezar la fecha que quieran. Este solo es un ejemplo que es muy propicio para las empresas que ya tienen vida y tienen un ciclo contable. Pues, por supuesto, cada ciclo contable o cada periodo contable empezará el 1 de enero. Pero, ejemplificando, que es cualquier empresa que apenas inicia, dijimos, este empresario ha decidido tomar sus ahorros. Vamos a colocar bancos. Mire cómo se cuenta la historia. La historia ha decidido tomar sus ahorros que suman 100 mil y estos ahorros los va a usar para su empresa. Y le vamos a colocar que esos ahorros van a ser patrimonio. Patrimonio de 100 mil. Si él fuera lo único que hubiera decidido colocar en su empresa, entonces la partida de apertura pues ya estaría casi lista porque tenemos bancos a patrimonio con 100 mil y aquí cuadraríamos con 100 mil y la partida de apertura ya se ha elaborado. Sin embargo, el ejemplo es que este empresario, aparte de su dinero en el banco, también ha decidido que uno de sus vehículos, de sus tantos vehículos, los va a aportar como capital a su empresa que apenas está empezando. Así es que vamos a colocar también aquí su vehículo. Y este vehículo que vamos a colocar acá lo tenemos que colocar como un valor razonable. Sencillamente diremos que vamos a hacer una cotización de ese vehículo o un experto nos va a indicar cuál es el valor de ese vehículo o fecha porque ya es un vehículo usado. Así es que el empresario va a conseguir esa cotización o esa evaluación y vamos a hacerle caso que la evaluación salió en 25 mil. Entonces, el vehículo más el dinero que va a aportar a su empresa hace que su patrimonio no sea de 100, sino que sea de 125 mil, porque tiene 100 mil en efectivo y 25 mil en un vehículo. Pero entonces, el patrimonio ya aumentó a 125, patrimonio que podría cambiar, ¿por qué razón? Porque en el ejemplo que estamos trabajando también dijimos que él tiene un mostrador, anaquel o estantería que lo va a usar también en su empresa. Y como eso ya está usado, también lo vamos a evaluar y vamos a colocar aquí mobiliario y equipo. Esto puede ser un estante, una computadora, lo que él tenga. Si fuera computadora, equipo de cómputo. Si fuera una herramienta, herramientas. Si fuera un equipo especializado, pues podríamos colocar equipo industrial. Es decir, le vamos a colocar mobiliario de equipo asumiendo de que evaluando ese mobiliario que es muy sofisticado, podría costar 10 mil. Listo, ahí tenemos. Quiere decir entonces que de esto que es de él, él ha decidido aportar a su negocio. Por lo tanto, el patrimonio para arrancar su negocio, para empezar su emprendimiento, va a ser de 135 mil. Así es de que este empresario ha decidido de su patrimonio personal tomar 135 mil e iniciar su empresa. De esta manera, quedaría redactada la partida de apertura para una empresa individual de una persona que ha decidido tomar parte de su patrimonio y abrir una empresa. Así es que pueden haber otros ejemplos, como si una persona ha decidido abrir una sociedad anónima. Pero esto será para otro ejemplo. ¡Gracias!